Hoy que se abrieron todas las flores, muchos colores hay en mi jardín. La primavera llega y no espera, y pinta todo con un gran pincel. Dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó. Dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó. Hoy que se abrieron todas las flores, muchos colores hay en mi jardín. La primavera llega y no espera, y pinta todo con un gran pincel. Dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó. Dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó. Dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó.